Hola, bienvenidos a mi canal Inge Inestrosa Edu, tu ventana al conocimiento. Continuamos con nuestra serie de matemáticas, en este caso estamos con la parte de matemáticas del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estamos en el repaso número 3 que son los conceptos de geometría. Tenemos aquí esta figura y queremos establecer relación entre estos dos ángulos, el X y el Y. Y aquí tenemos el ángulo ACB y el ángulo DCE. Son dos ángulos que tenemos. ¿Qué relación tenemos? Bueno, el ángulo ACB, que es ACB, o sea el ángulo X, y el ángulo DCE, que sería el ángulo Y, son iguales. ¿Por qué? Porque están opuestos por el vértice. Tenemos dos figuras aquí opuestas por el vértice, estos dos ángulos van a ser iguales y podemos concluir que X igual a Y. Esta figura nos dije que no está dibujada de escala. Tenemos aquí un segmento PQ de 4, un QR, un RS, un ST, tenemos un PS también que sería de 12, aquí desde el punto P hasta el punto S sería 12, la distancia, y tenemos del punto P al punto T, que sería 18. Nos dije que la figura no está a una escala determinada. Aunque la figura no está a escala, dice los puntos P, Q, R, S y T están en la recta PT, como podemos ver, están dentro de la recta, cada uno de esos segmentos está dentro de la recta PT. También se puede presumir que Q está entre P y R, claro, Q está entre P y R. R está entre Q y S, S está entre R y T. No se puede decir que P, Q, que es este segmento de aquí, QR y RS y ST tienen largos iguales porque nos dije que no está dibujado de escala. Los largos de PT y PS, PT, aquí los largos de PT y PS se señalan de 18 el PT y el PS de 12. El largo ST, que es este de aquí, bueno, vamos a restar el 18 menos 12 y nos va a quedar este espacio de aquí que es ST, que es igual a 6. Mientras que P, Q tiene un largo de 4, aquí está, P, Q tiene un largo de 4. Es decir, los puntos de la recta están en el orden ilustrado, o sea, los puntos están en el orden, pero las longitudes de los segmentos pueden no estar representados con exactitud. ¿Por qué? Porque esta figura no está a una escala determinada. Tenemos acá este triángulo y esta figura no está a escala. Esta figura tampoco se ha dibujado a escala, sin embargo, se puede presumir que ABC, el ángulo ABC y DBC, DBC, son triángulos, son dos triángulos tenemos aquí. ABC es un triángulo, ABC es un triángulo y el otro sería el ABC, o sea que tenemos dos triángulos que nos forman al triángulo grande que es ABC y que D queda entre A y C. Aquí vemos D, no sabemos la distancia, pero D queda entre A y C. Aquí tenemos la figura otra vez. Las siguientes observaciones son válidas. Nos dicen que el largo de AD es menor que el largo de AC. Bueno, el largo de AD es menor que AC. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque D está entre estos dos puntos, entre A y C. O sea, que el largo AD, este de aquí, obviamente va a ser menor que el total, que es AC. El ángulo ABD, que sería ABD, este ángulo de aquí arriba, va a ser menor que el ángulo ABC. Obviamente, porque como vemos, este triángulo es más pequeño que el triángulo total y este ángulo es más pequeño que el ángulo total. El área de ABD, ABD va a ser menor que el área de ABC. Obviamente, este triángulo es más pequeño que el total, entonces el área de ABD va a ser menor que el área de ABC. Las siguientes observaciones no son válidas. Vamos a ver, el largo de AD es mayor que el largo de AC. No lo sabemos porque no está a escala. El ángulo BAD, sería BAD, es menor que el ángulo BDA. Tampoco lo sabemos porque no tenemos escala. El ángulo DBC, que sería este ángulo de aquí, DBC, este ángulo, va a ser menor que el ángulo ABD. El ángulo ABD, tampoco lo sabemos porque esto no está a escala. Puede estar a la mitad exactamente, puede que no. Entonces, no podemos saberlo. Las tres observaciones válidas ilustran que la información sobre la posición relativa de los puntos y ángulos puede presumirse en las figuras a la posición de los puntos de los ángulos. Pero las tres observaciones que no son válidas ilustran que los largos específicos a las medidas de los ángulos y las longitudes no pueden ser trazadas con precisión porque la figura no está dibujada de escala. Y en este examen de admisión, ustedes pueden encontrar directamente que a veces van a ponerles preguntas de selección única y cuando no les den una escala determinada en el dibujo. Propiedades de las rectas paralelas. Aquí tenemos dos rectas paralelas y estas dos rectas se cortan por una transversal. Los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Por ejemplo, acá X igual a Y, están internamente, pero X va a ser igual a Y y W va a ser igual a Z o Z igual a W. Eso no tenemos que olvidarlo. Si dos rectas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Ahora tenemos acá X igual a Y. ¿Por qué? Porque estos son alternos, pero son externos. Este está afuera y este está adentro. Pero estos dos ángulos van a ser iguales. Y Z igual a W. Aquí vemos, ¿ves? Este está adentro y este otro está afuera. Alternos internos, alternos externos. Estos son externos, alternos externos. Cuando uno esté afuera de acá y el otro está adentro, estos dos van a ser iguales. Este está afuera y este está adentro, van a ser iguales. Los términos alternos internos correspondientes realmente no se usan en la prueba, pero se deben saber cuáles ángulos tienen las mismas medidas. Bueno, deben saber que este ángulo que está afuera va a ser igual a este ángulo que está adentro de las dos líneas paralelas. Y que este ángulo que está afuera va a ser igual a este ángulo que está adentro de las dos líneas paralelas. Y tenemos una figura acá. Bueno, X más Y más Z es igual a 180 grados. Porque la suma de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Siempre al sumar todos los ángulos que tiene un triángulo nos va a dar 180 grados. Y sabemos que Z igual a W porque están opuestos por el vértice. Aquí tenemos un vértice y los dos están opuestos. Estos dos ángulos tienen que ser iguales y tener la misma medida. Ahora, tenemos acá este otro. Esta otra figura, como vemos aquí, ya están opuestos por el vértice. Primero vamos a determinar X. Bueno, 60 más 50 más X, que no sabemos cuánto vale. Pero sabemos que van a dar sumados 180 grados. Porque están dentro del triángulo y la suma de los ángulos en un triángulo va a ser de 180. Entonces, X vamos a despejar 180 grados. Este 60 positivo pasa como menos 60. Este 50 positivo pasa como menos 50. Y nos queda que X va a ser igual a 180. Menos 60 menos 50 son 70 grados. X igual a 70 grados. Y si ya sabemos X, ya sabemos el valor de Y. Porque X va a ser igual a Y. Por lo tanto, Y también va a ser de 70 grados. Tenemos esta otra figura. Bueno, como vemos, este Y va a ser 180, que es el ángulo total que va desde aquí. Que partimos de aquí hasta ya con 180 grados. Entonces, Y va a ser 180 grados menos 150 grados. Me va a quedar que Y es 30. Porque 30 más 150 es 180. Y cerramos este ángulo grande. Ahora, sabemos que Y vale 30. Ahora, X más Y más 70 grados es igual a 180 grados. Pero sabemos que Y vale 30. Lo sustituimos y nos queda que X más 30 grados más 70 grados es igual a 180. X va a ser igual a 180 grados. El 30 pasa restando como menos 30. El 70 pasa restando como menos 70. Y me queda que X igual a 80 grados. 180 menos 30 menos 70 es 80. Entonces, tenemos el valor de X que es de 80 grados. Tenemos este otro triángulo. Este es 4X. No sabemos el valor de la X. Este es 5X. 4X más 5X más 90 grados, porque aquí tenemos 90 grados, va a ser 180. 9X más 90 grados es igual a 180. Este 90 pasa restando al otro lado. 9X igual a 180 grados menos 90 grados. 9X igual a 90 grados. Y X va a ser igual a 90 grados. Y aquí tenemos que este no está multiplicando. Pasa a dividir y me queda que X va a ser igual a 10 grados directamente. X igual a 10 grados. Entonces, tendríamos ya el valor de X. Entonces, este va a ser 5 por X y este va a ser 4 por X. Y aquí tenemos. Tenemos esta figura. Este polígono acá. Y el polígono está formado por 3 triángulos. Podemos ver aquí hay un triángulo. Este 1. Este otro triángulo. Y este otro triángulo. Como la medida de los ángulos de cada triángulo es de directamente 180. Y son 3 triángulos. 3 por 180 va a ser igual a 540 grados. Este triángulo suma 180 más 180 más 180. Como son 3, 3 por 180 igual a 540 grados. Aquí tenemos otra vez dos rectas paralelas AB y CD. Y tenemos aquí esta transversal. Y tenemos estos ángulos que tenemos en este lado. Entonces, si AB es paralela a CD. Entonces, Y y Z son iguales. Porque son alternos internos. Y igual a Z tienen que ser iguales. X más Z tiene que ser igual a 180 grados. Por lo tanto, X más Y también va a ser 180 grados. ¿Por qué? Porque este X más Z es 180. Como vemos aquí, al cerrar el ángulo es de 180. Pero sabemos que Y es igual a Z. Entonces, X en vez de Z ponemos Y. X más Y también va a ser igual a 180 grados. Tenemos otro triángulo. 30 grados, 60 grados, 1, 2 y queremos saber el valor de X. Pues vamos a recurrir aquí al teorema de Pitágoras. C cuadrado. Este sería C. Este es A y este B. C cuadrado. Aquí tenemos A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. B cuadrado que es el que buscamos. Que es X igual a C cuadrado. Que ya está aquí. Menos A cuadrado que pasa restando. B cuadrado va a ser 2 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. B al cuadrado va a ser igual a 4 menos 1. B al cuadrado es igual a 3. Pero como queremos B, vamos a aplicar raíz cuadrada aquí. Y raíz cuadrada acá. Se cancela el exponente 2 aquí y la raíz. Y nos queda que B es igual a raíz de 3. Que ese sería el valor de X. Bueno, tenemos aquí en este caso el siguiente problema. Tenemos este triángulo. Tenemos que aquí este ángulo es de 60 grados. Este es de 60. Y tenemos un ángulo desconocido que en este caso sería el ángulo Phi. Tenemos que determinar los valores de X y Y de estos dos lados. Y sabemos que este lado vale 10. Bueno, vamos a sumar los ángulos. 60 grados más 60 grados más Phi. Va a ser igual a 180 grados. Porque la suma de los ángulos dentro de un triángulo tiene que dar 180. Entonces me queda que Phi va a ser igual a 180 grados. Este es positivo 60 pasa a negativo 60. Este positivo 60 pasa a negativo 60. Y me queda que Phi va a ser igual a 180 menos 60 menos 60. Son 60 grados. Los tres ángulos son iguales a 60 grados. Como vemos 60, 60, 60. Y este es un triángulo equilátero. Por lo tanto, X va a ser igual a Y. Va a ser igual a 10. O sea, los tres lados son iguales porque los tres ángulos son iguales a 60. Que es un triángulo equilátero. Los tres lados son exactamente iguales. Ahora tenemos este triángulo y tenemos que determinar el valor de X. Vamos a utilizar otra vez el teorema de Pitágoras. C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado. C cuadrado va a ser igual a A cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. C cuadrado va a ser igual a 9 más 16. C cuadrado igual a 25. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. C va aquí la raíz cuadrada con el exponente del cuadrado. Me queda que C va a ser igual a raíz de 25. Y la raíz de 25 es 5. Por lo tanto, C igual a 5. Y X, que es el valor que queremos, que es C, es X igual a 5. Tenemos este triángulo. Tenemos aquí un ángulo X, un ángulo Y. Este es la hipotenusa Z. Y tenemos dos lados iguales que son de 1 y 1 A y B. X igual a Y igual a 45 grados. Tenemos, porque este es un triángulo rectángulo isósceles. El triángulo es isósceles. ¿Por qué? Porque tenemos dos lados iguales. Entonces, dos ángulos van a ser iguales. Entonces, vamos a sacar el valor de Z. Utilizando el teorema de Pitágoras. C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado. C cuadrado va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. C cuadrado va a ser igual a 1 más 1. C cuadrado va a ser igual a 2. La suma de 1 más 1. Raíz de C cuadrado igual a raíz de 2. Y nos va a quedar 6, quitando ya el exponente aquí. 6 igual a raíz de 2. Z es igual a raíz de 2, que es lo que nos estaban pidiendo. Los dos ángulos y la hipotenusa. Fórmula de áreas y perímetros de algunas figuras geométricas. Tenemos acá este rectángulo. Y vamos a calcular el área, que va a ser largo por ancho. Entonces, sería L por A. Sería 4U por 3U. Y el área va a ser 12U cuadrado. ¿Correcto? Ahora, el perímetro. El perímetro es sumar todos los lados. Entonces, tenemos dos lados de 3U, que sería este y este. Y dos lados de 4U, que son este y este. Entonces, el perímetro de un rectángulo va a ser dos veces el largo, más dos veces el ancho. Y va a ser igual a 2L, más 2A. Dos veces, porque son dos lados que son iguales. Este con este y este con este. Entonces, el perímetro va a ser 2 por 4U, más 2 por 3U. Y va a ser 2 por 4, 8, más 6, 14. 14U sería el perímetro. Ahora, tenemos este. X menos 3 es el valor de este lado y X más 3 es el de este otro de acá. Entonces, el área va a ser largo por ancho. X más 3 por X menos 3. Y eso me queda utilizando diferencias de cuadrados. X cuadrado menos 3 al cuadrado. Ese sería el área. Entonces, el área sería X cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Entonces, sería el área X cuadrado menos 9. Ahora, perímetro de un rectángulo. Dos veces el largo. Que sería este, más dos veces el ancho. Sería 2 por X más 3. Más 2 por X menos 3. Entonces, vamos a multiplicar. 2 por X, 2X. 2 por 3, 6. 2 por X, 2X. Y 2 por negativo, 3 negativo, 6. Entonces, 2X más 2X es 4X. Y 6 menos 6 se cancelan, es 0. Entonces, el perímetro va a ser 4 veces X. Y tenemos acá este círculo. Que el radio es 3. El área de un círculo es pi por R cuadrado. El área de un círculo es pi por 3 al cuadrado. Entonces, el área del círculo va a ser 3 al cuadrado es 9. Por pi, 9 pi. Circunferencia es 2 por pi por R. Entonces, la circunferencia es 2 por pi por R que vale 3 igual a 6 pi. Y tenemos, este nos dan el diámetro que es 16. Entonces, el área de un círculo es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, nos queda pi por 16 al cuadrado sobre 4. El área de este círculo es 64 pi. Circunferencia va a ser pi por el diámetro. Entonces, va a ser pi por 16. Y nos queda 16 pi. Ahora, tenemos este triángulo. Nos dice que la altura es de 6u. Y nos dice que el largo es de 10u. La base es de 10u. Entonces, el área de un triángulo va a ser un medio de base por altura. Un medio, la base es 10u. Y la altura es de 6u. Y es 30u al cuadrado. Y tenemos este otro, 8u y 6u. Tenemos la altura y tenemos aquí el largo. Entonces, va a ser un medio de la base por la altura. Un medio de 8u por 6u es igual a 24u al cuadrado. Este otro de acá, el área de un triángulo va a ser igual a un medio de la base por la altura. Sería un medio, la base es 3u por la altura que es 4u. 3u por 4u y me queda 6u cuadrado. Sería el área de un triángulo. Un medio de 3u por 4u. Y me queda 6u cuadrado. El perímetro. Vamos a sumar todos los lados del triángulo. Sería a más b más c. Que sería 3u más 4u más 5u igual a 12u. Bueno, continuamos con el siguiente problema. Tenemos este triángulo. Que este lado mide x. No sabemos cuál es el valor. Este otro lado mide x. Y la hipotenusa mide 2 raíz de 2. Y estas son las unidades que tenemos ahí. Teorema de Pitágoras. Tenemos que directamente c cuadrado, que es la hipotenusa, este c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Entonces tenemos 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado, que es este valor, más x al cuadrado, que es este otro valor de acá. Entonces me queda 2 al cuadrado es 4, raíz de 2 al cuadrado es 2. Y x cuadrado más x cuadrado, 1x cuadrado más 1x cuadrado es 2x cuadrado. Entonces, si a es igual a b, b también es igual a a. Y tenemos que 2 por x al cuadrado va a ser igual a 4 por 2. 2x al cuadrado es igual a 8. x cuadrado va a ser igual a 8 entre 2. x cuadrado va a ser igual a 8 entre 2, que es 4. Si aplicamos raíz cuadrada aquí, raíz de x cuadrado va a ser igual a raíz de 4. Entonces me queda que x va a ser igual a 2, que es la raíz de 4. Y ya tenemos los valores de x. x va a ser igual a 2u. Le ponemos las unidades. Área de un triángulo es igual a 1 medio de base por altura. Entonces sería 1 medio de la base que es 2u por la altura que es 2u. Me queda 2u cuadrado. Perímetro es igual a a más b más c. Todos los lados del triángulo es igual a 2u más 2u más 2 raíz de 2u. Esto me queda 2u más 2u es 4u más 2 raíz de 2u. Sacamos de factor como la unidad y me queda que esto va a ser igual al perímetro 4 más 2 raíz de 2u. Ahora, vamos a determinar aquí en este caso el volumen de este sólido rectangular. Volumen del sólido rectangular. Entonces tenemos, va a ser largo. Largo directamente por ancho. Por la profundidad que tiene el sólido, como es tridimensional. Y tendríamos que el volumen del sólido rectangular va a ser igual a 3u por 4u por 5u. Volumen del sólido rectangular va a ser igual a 3 por 4, 12 por 5, 60. Y u por u por u, u al cubo, 60 unidades cúbicas. Ese es el volumen de este sólido rectangular. Vamos con el siguiente, 2k, 2k, 3k. El volumen del sólido rectangular va a ser igual a largo por ancho por profundidad. Y tendríamos 2k por 2k por 3k. Y sería 12k cubo. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video. Los espero en el próximo. Vamos a terminar esta serie de videos del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un examen bastante complejo que a muchos alumnos les evita que se matriculen en la carrera que ellos se eligen. Entonces estoy tratando de darles con estos videos. Entonces muchas gracias a todos mis suscriptores. Gracias por suscribirse, por seguirme en mi canal. Si no lo has hecho, suscríbete. Por favor, dale like si me vas a ayudar también. Recuerda compartir mi canal en tus redes sociales. Muchas gracias por todo. Otra cosa que se me olvidaba decirles es que recuerden que todos los problemas que yo les explico aquí en el canal en la descripción. Ustedes los pueden descargar en formato PDF para que lo estudien con más tranquilidad. Muchas gracias por todo. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.